y como se siente guapo ir a primera clase con cancha y esta semana hoy voy a reírme con Miki a ver vaya si, apagar los 20 del galleto ya le pago vaya, oiga no, si Miki también y luego compró una botellita con agua no, pues estamos contentos que haya venido el maje que ricky que se me hubiéramos una gran camioneta, así bien individual chula está a mí lo que me gusta de esas camionetas así, que los asientos son así, como de cuero son bien espaciosas super espaciosas el bauro está bien, creo a mí me gusta porque está bastante, no sé pero está bastante bonita casi que yo para camionetas así soy bien bien poca bien poca, pero sí me gusta como está esta, es como así como la que te merece no la puedo tener solo porque no puedo manejarte sí, porque no puedo manejar y no tengo la licencia no, porque con plata hay ese tío me lo digo, pira no se equivoqué y entonces me alcanzo a sacar la licencia porque te he querido que no doy aparte no, y aparte que por el canal no queda tiempo ir a clases y aquel día, y los días libres yo los regalo a los pobres amigo, como era está guapa se los regalen los pobres si tanto que a mí sean un día libre yo trabajo mamá, aunque los días libres no como sí mamita, no sé qué diferencia sentía en estar manejando aquí aunque ya no, si te metías al frío o solo andas así y nada no, una vez me he metido al frío pero me dio miedo es que sí, va, dicen tal vez ahí, bueno, sí tal vez hay policía es que el frío es más perro allá sí, tienes que ir súper rápido allá tienes que ir a la velocidad si te dice 80 tienes que ir 80 ajá y virado, papito sí y todos los carros van 80 y si te vas a meter te tienes que meter haz como puedas y entonces en qué diablo caminan entonces ¿ah? en qué diablo caminan entonces ¿cómo así? por eso, pero el frío es en la calle por eso, ajá por eso ya lo entendí pero el frío es así como allá cuando salimos de los chorbos y nos metemos en la otra calle que tenemos un montón de carriles así es el frío eso es lo que hay allá tienes que ir con todo allá te dice la velocidad ajá si y no hay menos ajá, yo por eso a mí el frío nunca me ha gustado manejar cuando iba allá sí, 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 sí yo sé, yo sé, yo sé 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 y de dónde va yo entiendo yo entiendo yo entiendo yo entiendo no, pero qué bonito ah, pues ah, bueno es que ahora en la mañana vinieron aquí a Carasucia a traer la camioneta ajá, es que no creo me va a traer un microbus al aeropuerto eso le iba a preguntar es que mira o sea, cómo hicieron los movimientos fue así, yo le dije al maestro que yo quería una camioneta rentada y me dijo él ¿quieres que te la llevemos a tu casa? no, yo quiero que me vayan al aeropuerto a traerme y me dijo ¿crees que le da raya al que te la vaya a dejar? sí, yo lo puedo ir a dejar hasta Carasucia o a Catarina donde quiera pero llévenme la camioneta y luego resulta que cuando llego al aeropuerto el hombre que estaba me dice el microbus lo tengo allá yo le dije microbus le dije yo sí, me dijo microbus vengo yo camioneta pedimos microbus porque yo no puedo manejar el microbus le dije yo y me dijo no, que ya te la vamos a dar ah, pues sí le dije aunque la se llamaba entonces tuvieron que venir a sacar a suce y yo me iba a ir en el microbus para la casa pero luego me puse a pensar si voy al microbus va a ser empaviento no es como que entré ahí y así ajá, porque había un solo y Samuel lo estaba esperando en el Seipid no, ahí es en la tienda de la Chiqui ajá lo estaba esperando ajá, aquí estaba grabando no, el Hotel Plus Darwin me habló pero los demás no me hablaron ajá ajá no, por eso ya se sabe ¿eh? jajajajajaja Darwin sigue jajaja en el momento ya sabía mucho el cariño de qué se trata yo no lo admiro solo Darwin entonces ajá ajá y eso se fue adelante de mí ajá así cuando llegó él ajá yo lo tomé como que dije viene con una suscriptora o a un suscriptor que viene a visitar el club y ahora viene para donde nosotros ajá exacto y yo había conocido por su color de pelo que anda porque en un color de pelo diferente a como negro y donde yo le vi el pelo yo no la conocí y como la vida con lentes igual pero donde se bajó y la pide y ya la voy bien no pero que chivo de aparecer así de repente de repente le digo otra sorpresa más así y fíjate fíjate que un día de antes noche bueno ya fue la madrugada que como a las cinco y media con cinco veinticinco más de verdad ahora y éste iba a ir a traer yo aguayaba y yo vi que había alguien acostado en la marca a mí me dio miedo porque dije ya sabe quién será entonces dije yo voy a ir con la paja que voy a traer con la cocina y yo para pasar viendo pero yo me imaginé dios mío y si es junta dijo y si es junta y don miguelita estaba acostado ahí que tenía calor pero no es porque yo venga de allá pero es que aquí yo nunca he sentido frío déjame decir o la gente vaya a decir es que aquí es caliente todo el tiempo yo mi cuerpo estaba acostumbrado al calor de aquí porque yo estaba acostumbrado pero hoy que yo mucho yo siento un calor pero voy a pasar de un verano allá y allá el calor es como más seco y aquí es un calor húmedo porque como uno consuda y andas todo pegajoso y así aquí la única temporada que se pone así que fíjate fue en el tiempo de diciembre aquí estaba más riqui el clima porque ya anochecido allá y en la noche ya se siente así como un frío y todo no es que yo siempre le he dicho baja de que haya más más fresco pero ya cuando yo salía de allá era frío y todavía en el bus no voy a ir un día de estos en el bus para allá te puedes ir a la junta y te puedes venir a la tuya tarde me preguntan a dónde vamos a ir muchachos ay de verdad va al milagro seguramente va si creo al milagro si oye puede estacionar va entonces llegamos a cara sucia vamos a ir a hacer unas pequeñas compras porque vamos a ir a preparar algo bien riqui que tenemos tiempo de no hacer de no comerlo nosotros y también para la para janín la bienvenida de miki y la janín si si pensaban que miki había venido solo no aquí lleva al acompañante ya la arrega con otro color de piel ya la arrega janín está descansando ahorita ay miren miren muchas que miren de verdad eso de venir en avión que es estresa no te aburre porque tienes que venir sentado por 5 horas y ahí no que no que vos te equipadas para como un bus que te paras y que no hay tener que ir sentado y te obligan y ni a vendedora pasan ahí para comprar no paran allá va para que suba alguien va bien se andan vendiendo va pero no andan ahí que te andan golpeando con la venta en la cabeza pero dicen que hasta los puertas no dan caras carísimo carísimo por cierto 3.50 vale una botellita de agua sibe no es que está caro todo ahora carísimo super caro bueno entonces nos vemos ya en un próximo video ya cuando estemos ya en la casa comenzando la primera vez que yo me fui compre una sopa maruchan para comérmela 4 dólares una sopa maruchan no dios guarde dijo pirula dios santo allá va carlito miren ay que me como ha cambiado dios guarde bueno entonces nos vemos en un próximo video no se salten los anuncios por favor porque nos ayuda muchísimo con eso adiós diga guapa adiós